Tomaron protesta ante el Consejo Local del Instituto Estatal Electoral los tres consejeros electorales designados por el Instituto Nacional Electoral. Se trata de Francisco Antonio Rojas Chosa, José de Jesús Macías Macías y de Zaira Fabiola Loera Sandoval. A partir de ese primero de noviembre corre el periodo de los tres nuevos consejeros para permanecer en el cargo por siete años. Fue en presencia de los representantes de partidos donde se realizó el acto protocolario. Los tres consejeros elegidos aprobaron las pruebas de conocimiento y entrevistas por parte de los consejeros del INE. Se comprometieron cada uno de los tres a trabajar a favor de la buena organización de los comicios electorales. Corresponderá organizar en su periodo dos elecciones a diputados locales, una a gobernador y dos ocasiones a presidencia municipal de los 11 ayuntamientos. Con imágenes de Yamil López Paninformativo, Jesús Peralta Medina.